Nos encontramos hoy, domingo 14 de septiembre, aquí en el Parque Piccolomini, a dos pasos del Vaticano, donde los mexicanos celebran con un día de anticipación sus Fiestas Patrias 2008. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y estas patrias! ¡Viva México! ¡Eso! ¡Esa! ¡Esa! ¡Mira nos vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.